La presencia del obispo presidiendo la Eucaristía del domingo que ya comenzamos tiene hoy una significación especial. Presentaros a vuestro nuevo párroco, don Alberto, a quien ya conocéis de este tiempo en el que ha compartido ministerio y servicio con don Juan Carlos. Y junto a él, a quienes van a ser vicarios de esta parroquia, don Francisco Casas y don Jorge Polo. Jorge, por cierto, recién ordenado. En una propuesta de trabajo en unidad pastoral de esta parroquia de Medina de Rioseco y con otras once parroquias. De varias de ellas, Villabrájima y otras, es párroco don Francisco Casas. Y de ellas será vicario Alberto junto con Jorge. En un trabajo de equipo pastoral al servicio de la comunión y misión de la Iglesia en nuestra diócesis de Valladolid. También en esta zona que llamamos arciprestazgo de Campos. Por eso está presente entre nosotros don José Manuel Hernández Carracedo, arcipreste de tierra de Campos. Juntos, obispo, presbíteros, queremos serviros, servir a la comunión y a la misión de la Iglesia. Me alegra además que este acto coincida con un día de la novena a la Virgen de Castilviejo, que está predicando don Mario también recientemente ordenado presbítero. Es así la alegría de nuestra vida cristiana, que aborda situaciones diferentes, a veces llantos, a veces alegrías, a veces logros y otras dificultades. En todas ellas queremos contar con la presencia del Señor y queremos que este servicio pastoral, esta presencia de la parroquia en un pueblo sea la oportunidad de tener un encuentro vivo con el Señor que transforme nuestras vidas. Dispongámonos, hermanos, para que este encuentro pueda producirse en la Eucaristía que ahora comienza. Dispongamos nuestro corazón pidiendo humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Le agrada, vamos a su Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alberto, recibe el Evangelio de Cristo del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la humilidad, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Pues de qué le servirá un hombre, ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarlo? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, de esta ciudad riosecana, también veo que os habéis acercado a algunos de otros lugares, de pueblos y parroquias cercanas. Es para mí un motivo de especial emoción compartir esta celebración con estos hermanos presbíteros, con los que he compartido tiempo en el seminario, luego en la vida del presbiterio y en el caso de Jorge, de Mario, han sido los primeros sacerdotes a los que he ordenado como arzobispo de nuestra diócesis. Y como os decía al principio, he venido a presentarosles a que, como suele decir el propio ritual, para que tome posesión Alberto como párroco, en realidad, para presidir el inicio de su ministerio y que la toma de posesión sea mutua. Y con Alberto, sus hermanos y miembros de este presbiterio, Francisco y Jorge, en una etapa nueva, no sólo de la parroquia, sino de toda esta zona, de todo este arciprestazgo de tierra de campos, que en los próximos meses, en los próximos cursos, iremos también concretando en otras realidades de unidad pastoral en toda esta zona. Para, podríais decir algunos, claro, el obispo tiene que hacer esto porque son menos los presbíteros. Y hay un punto de realidad, una realidad, en la afirmación. Pero también, hermanos, reconozcámoslo, también es más pequeña la Grey, también es más pequeño el pueblo de Dios, sobre todo, en algunos de nuestros queridos municipios de tierra de campos, en sus parroquias, en el largo invierno, en la realidad que viven nuestros pueblos. Y es deseo de la Iglesia, de la diócesis, de mantener una presencia viva en cada una de nuestras comunidades parroquiales. Y es deseo también de propiciar que lo que la vida de la Iglesia significa y que en el ministerio del párroco se hace singularmente visible, pueda realizarse. Y para ello, necesitamos expresar la comunión uniendo esfuerzos, cayendo en la cuenta de nuestra pertenencia a la Iglesia católica, que es una pertenencia distinguible de la que es la pertenencia que llevamos con honra y con gozo a cada uno de nuestros pueblos. es una pertenencia diferente y esa diferencia en nuestro propio estilo de vida ha de también poderse ver para que sea un testimonio que atraiga a otros a la vivencia del Evangelio, a ser discípulos y seguidores del Señor. Es bueno, por tanto, que le pidamos a la Virgen de Castilviejo en este día que interceda por todos vosotros, comunidad parroquial de Santa María y Santiago y por estos hermanos presbíteros, para poder vivir un coloquio entre los bautizados, vuestra dignidad, vuestra responsabilidad, vuestra llamada a participar en la comunión y misión de la Iglesia y el significado de la vocación del ministro ordenado. Sin presbíteros, la Iglesia no puede vivir esa obediencia fundamental al id y haced que el Señor nos dice y que resuena en la Eucaristía. Pero es verdad que si ni el pan ni el vino que trae el pueblo santo de Dios, tampoco puede celebrarse la Eucaristía ni vivir un pueblo santo. La Iglesia es cabeza y cuerpo, esposo y esposa, pastor y rebaño. Y ambas partes de la Iglesia son necesarias para que la Iglesia sea presencia de Jesucristo en medio del mundo. Fijaros las lecturas que nos presenta hoy la Iglesia. en este domingo nos habla el Evangelio del anuncio de la cruz. Es una cruz que va a ser una cruz gloriosa, pero lo que aquellos discípulos reciben es el anuncio de la cruz. Y ante el anuncio de la cruz se produce un obstáculo, un obstáculo que para Pedro va a parecer un obstáculo insalvable. Y sin embargo, hermanos, la cruz es la señal de los cristianos y la primera de la lectura, perdón, la segunda lectura tomada de la carta a los romanos del apóstol Pablo nos invita a una vida en la que expresemos con un nuevo culto, con el sacrificio de nuestra propia existencia, con esa nueva vida que supone además no amoldarnos a este mundo, este aquí que la cruz que para Pedro es un obstáculo que hace que el propio Jesús le llame incluso Satanás, resulta, hermanos, que es la señal de los cristianos, pero no una señal que esté fuera, sino una señal que está en el corazón, porque estamos llamados a aprender a amarnos unos a otros así, amarnos en la cruz. La cruz es señal de los cristianos cada vez que hay alguien laico o presbítero, que en su actuar, en su manera de relacionarse, en su manera de mirar a los demás, lo hace en la cruz, desde la cruz, en forma de cruz. Amar en la cruz es no poner delante los derechos, amar en la cruz no es reclamar a otro que sea como yo quiero que sea, amar en la cruz, es perdonar y servir. Amar en la cruz es una forma nueva de amar y esta forma hermanos es común a bautizados y a ordenados. Pero unos y otros somos muy conscientes es imposible amar en la cruz. Es imposible amar así desde nuestras solas fuerzas. A nada que nos descuidemos. Nos sale el ramalazo que todos llevamos dentro. Nos sale la pretensión de que los otros sean como yo quiero que sean. Nos sale la exigencia respecto de lo que debería de ser la iglesia, la parroquia, la ciudad, el pueblo. A nada que nos descuidemos. Nos sale el reclamar nuestros derechos, el exigir nuestra autonomía. Hermanos, que esto es legítimo. Pero siendo legítimo no es nuevo. Siendo legítimo no expresa la novedad de la vida cristiana. la novedad de la vida cristiana está en dejar que Jesucristo desde dentro de nosotros actúe y ame. Como es imposible para nosotros, necesitamos su gracia y los presbíteros, estos hermanos que comparten conmigo la pertenencia al presbiterio diocesano, tenemos este ministerio. el representar a Jesucristo. El que Jesucristo se haga presente no por nuestros méritos, no por nuestra manera de ser o de actuar, sino por la gracia del sacramento. Jesucristo se haga presente y nos ofrezca el alimento de su palabra y nos ofrezca el alimento de la palabra hecha carne en esta mesa, una carne que se entrega permanentemente por nosotros y nos ofrezca su misericordia en el sacramento del perdón y nos ofrezca el alimento de la compañía, de la presencia, del pastoreo, que nos ofrezca en nombre de Jesús la unción que nos consuela en la enfermedad y la palabra de esperanza que nos alienta cuando despedimos a un ser querido. Sí, hermanos, no podemos ser cristianos por nosotros mismos. Necesitamos al Señor y su presencia, necesitamos la gracia que llega a través del cauce de los sacramentos, necesitamos la palabra viva que sea ofrecida para que toque nuestro corazón. Precisamos una comunidad reunida, reconciliada, que asuma la responsabilidad que tiene en la vida de la parroquia, de la Iglesia. Los gestos que realizaremos a continuación de alguna manera tratan de expresar todo esto. Yo os pido encarecidamente, queridos hermanos de esta comunidad parroquial, que deis un paso adelante, que cada uno de vosotros diga, yo cómo puedo colaborar en la vida de la parroquia, cómo puedo ofrecer mi tiempo para la catequesis, para la liturgia, para la caridad, cómo puedo humildemente incluso reconocer que no sé ser cristiano del todo y que preciso encontrarme con otros y vivir un camino formativo y sacar brillo de nuevo a nuestra vida bautismal a amar en la cruz. Queridos hermanos de Medina de Rioseco, que hacéis de la Semana Santa un acontecimiento en vuestra ciudad. Mirad a la cruz y caed en la cuenta de que la cruz ya desde el día de nuestro bautismo fue dibujada en nuestro corazón para poder vivir y amar así, pero que por nuestras fuerzas no podemos. Que precisamos la compañía de otros hermanos y la ayuda de la gracia. Que precisamos el coloquio entre ministerio ordenado y bautizados. Que precisamos la comunión entre parroquias vecinas y sentirnos todos de la Iglesia particular donde la una santa católica y apostólica se hace acontecimiento de salvación para nuestro bien. voy ahora a entregar unos lugares significativos del ministerio del párroco a Alberto también nos acompañarán Francisco y Jorge para también expresar que son ellos en su propia comunión en su pertenencia al presbiterio los que realizan la encomienda con una especial responsabilidad se encarga al párroco. Alberto y contigo Francisco y Jorge esta es la fuente de la vida que emana del costado de Cristo y limpia los pecados del mundo. Aquí harás renacer por el agua y el Espíritu Santo tanto los niños que te presenten los padres cristianos como los adultos que se conviertan a la fe. Dios que envió a su hijo al mundo para reunir a los hijos de Dios dispersos te encomienda que seas asiduo en convocar a tus fieles para que el sonido de estas campanas se apresuren a congregarse en esta iglesia. Haz sonar pues las campanas parroquiales para señalar los días de fiesta los tiempos de oración y los principales acontecimientos que afectarán con alegría o con lágrimas a esta comunidad o a alguno de sus miembros. Dios que ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su hijo para que nadie perezca sino que todos tengan vida eterna en este lugar el Señor a través de tu ministerio realizará maravillas cuida pues de reconciliar con Dios a los fieles que después del bautismo hayan recaído en el pecado y aquellos que acudan a ti deseando convertirse más plenamente a Dios. Esta es la mesa del Señor alrededor de la misma congregarás a los hijos de la iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así en la Pascua del Señor. Invito al nuevo párroco a que sea él el que comience la recitación la recitación del credo pues tiene la encomienda de custodiar el depósito de la fe de que la iniciación cristiana la catequesis y la vida de esta parroquia esté fundamentada en la fe en nuestro Dios trinitario. Comienza la recitación del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén bendito sea el Señor por el tuve carne y el tuve que veneno son los chistes para caminare con Dios y se da para nosotros alivio el camino que ofrece más del trabajo recibe la llave de este sagrario preparado para reservar el sacramento del cuerpo santísimo de Jesucristo cuida de llevar la Eucaristía a los moribundos y a los demás enfermos sea asiduo en adorar este sacramento y enseña a tus fieles a visitar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía y a contemplar piadosamente su misterio pascual y cuida que nunca deje de arder aquí una lámpara para señalar a los fieles la presencia del Señor antes de la novena que en el fondo nuestra señora la Virgen es la más importante junto a su hijo de todos los que estamos hoy aquí simplemente querido señor obispo don Luis queridos hermanos sacerdotes señor alcipreste hermanos picarios con los cuales trabajaremos aquí juntos trabajaré codo con codo querido don Mario y querido también José María que está sirviendo como monaguillo también algo muy importante el Señor hace obras grandes y como ha dicho don Luis en la homilía nadie somos dignos de los encargos que nos hace el Señor y precisamente porque no somos dignos no es motivo de engreírnos o de sentirnos mejores o más que nadie sino al contrario el Señor nos hace encargos que no podemos cumplir que son demasiado grandes que nos piden ser santos y eso es algo que no podemos hacer nunca solos siempre cogidos de su mano yo no puedo prometeros hacer todo bien porque sería mentiros y eso es pecado no se debe mentir no puedo prometeros que no habrá cosas que igual haga mal que no haya a veces problemas o soluciones que tarden más de lo que deberían en llegar pero os puedo prometer una cosa que eso sí que depende de mí y es lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años de seminario y de convivencia como sacerdote junto a don Juan Carlos y con todos vosotros y es amaros como un sacerdote os ha de amar es decir cuidándoos vuestras almas y vuestras personas enseñándoos el camino al cielo no como quien enseña desde lo alto como si ya lo hubiese recorrido sino recorriendo juntos ese camino eso es lo que debe hacer un sacerdote caminar junto a su pueblo al cielo porque le quiere porque le ama y amar es siempre buscar el bien del amado como decía santo Tomás de Aquino y tantas veces os he citado ya por eso queridos hijos os hablo sí en estas palabras como padre espiritual como hermano en la fe y también como persona más joven dependiendo de vuestro consejo de vuestra ayuda para que podamos caminar juntos al cielo para que podamos ser más santos para eso venimos a la iglesia para que el Señor nos ayude nos dé fuerza nos conceda su gracia para vivir en santidad en el mundo y para que otros también la vivan reflejamos la luz la única luz del que la emite por el mismo y que en nosotros pueda llegar a los demás confiad todo lo que como sacerdote pueda hacer por vosotros en mí todo lo haré sin algún tipo de reserva con denuedo pero a cambio os pido que recéis por mí que también me cuidáis que me queráis para que podamos hacer esto juntos y que como ha dicho también don Luis podamos colaborar aunque sea de manera pequeña aunque sea de manera sencilla pero que podamos colaborar juntos a la iglesia aquí en nuestra medina de Río Seco en las demás parroquias hay hijos también aquí de Gatón de Villabarú de todos los pueblos también que están unidos a nosotros de un modo espiritual y profundo que podamos colaborar en esta obra que es caminar juntos hacia el cielo no os puedo prometer otra cosa que intentar realizar ese camino a veces mejor a veces peor pero lo haré sin lugar a dudas como os digo queriendos amándos como debe hacer un sacerdote si alguna vez no lo hago me reñís tenéis el permiso pero que Dios quiera que me conceda la gracia para hacerlo siempre incluso si me equivoco que sea una equivocación que nazca de un acto de amor pues que el Señor nos conceda a todos la gracia yo la verdad me siento tan indigno de estar hoy aquí como párroco y Dios mío es imposible esto efectivamente es imposible pero el Señor me ayudará doy gracias a Dios a todos los que en estos años ya habéis estado cuidándome habéis estado también conmigo y me seguís apoyando de una u otra manera pues el Señor sin lugar a dudas esto es en el fondo la tradición de la iglesia recoger lo que nuestros mayores nos han dado perfeccionarlo y entregarlo que podamos hacer un río seco más santo mejor para nuestros hijos para nuestros descendientes sea esta nuestra tarea Señor nos cuida y nos asista a todos